¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotras, con vosotros, hablando de deporte cada día, cada día. Vamos a hablar de Chicharito Hernández, porque el jugador mexicano de 31 años en las próximas horas va a convertirse en un refuerzo de lujo para el Sevilla de Julen Lopetegui. Monchi, como la gran figura en Sevilla, que regresó por la puerta grande tras su peliplo no tan afortunado en Italia, se ha puesto manos a la obra, ha hecho grandes operaciones y Chicharito va a ser una de las últimas antes de que cierre el mercado estival. De hecho, quedan pocas horas, pero un fichajazo. Chicharito que llega del West Ham, de la Premier, donde ha estado dos años, ha notado, tengo aquí, lo tengo aquí delante, más o menos 53 partidos, 15 goles. Muchos de vosotros pensaréis, no es una gran cifra. Yo creo que es una buena cifra, porque no ha jugado otros partidos, porque no todos los partidos que ha jugado ha sido titular, porque el West Ham no es un equipo que se caracterice por un juego ofensivo claro y alegre. Es decir, que no es lo mismo estar en el City de Pep Guardiola que en el West Ham. Hay grandes diferencias, pero Chicharito Hernández recala en un club donde le necesitan, porque Lopetegui en las dos primeras jornadas del campeonato ha apostado por De Jong y está claro que necesita más pólvora y con Chicharito Hernández la obtienen. Por mi parte, os puedo decir que tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver al jugador ex de Chivas, ex del United, ex del Real Madrid, ex del Leverkusen, ex del West Ham, bueno, futuro ex del West Ham, recalar en Sevilla, volver a la Liga Española y ver qué es capaz de hacer en esta nueva etapa cuando él ya es más maduro, con la familia y tiene las ideas mucho más claras. Así que compañeros, compañeras, aficionados y aficionados en Sevilla, los que estáis en México, vamos a estar atentos y vamos a seguir al gran Chicharito Hernández. Espero vuestros comentarios, ya sabéis, aquí debajo, un placer compañeros, compañeras, hasta luego, chao.